Hola chicos, estamos en Málaga, estamos en Oxxo, en el museo del videojuego en el que ya estuvo aquí Jesús y he aprovechado que pasaba por aquí para enseñaros la estupenda exposición de Dynamics que han hecho lo que pasa es que me he encontrado con un problema, que es que hay tanto, tanto ruido que no se me oye entonces voy a intentar comentaros las cosas, pero por lo menos lo fundamental es que lo veáis y la exposición está hecha con mucho, mucho gusto y hay material inédito, no se han limitado buenas cuatro reproducciones sino que aparte de estas cuatro poliespans y cosas que decoran y que quedan muy bien la exposición es increíblemente digna y chula, tiene material inédito de la compañía madrileña y no queda otra que aplaudir la iniciativa que han tenido desde el museo de Málaga, de Oxxo, de hacerlo perdonad, intentaré comentar lo que pueda, perdonad el sonido que salga, va más allá de las entrevistas del Vips que también hace Jesús y bueno, por lo menos que hagáis una idea y que espero que os guste Dejando un poco de lado los problemas estos de sonido que os digo, pues fijaros, el inicio no puede tener mejor gusto Michael Robinson asomándose a la mansión Dynamic, ¿no? Mira, allí el señor del Narcopolis también Y por supuesto, Freddy Hardest Como veis, simula todo esto, la mítica mansión Dynamic con los personajes Don Quijote, Fernando Martín Uy, las chicas de Fanti Porque se asoman desde la mansión y vamos a traspasar la puerta Bueno, como veis, se ve que los Ruiz se han implicado Y tenemos parte del archivo fotográfico familiar Ahí tenéis la auténtica mansión Dynamic Son fotos del año 81 Mira qué majo Los Ruiz Fotos familiares De sus padres A las que, mira, dedican la exposición Este es el famoso invento que es que hicieron Que era una especie de videojuego Que era entre juegos de conducción Y mira, ahí lo pone con papel al balco Fue el precursor de todo lo que vino después Hombre, con simple Una reverencia El ZX81 Que ahí, como sabéis, fue su primer ordenador Hace un pequeño Hace un pequeño resumen de cómo era el origen del Spectrum ¿Vale? Habla de los juegos de Spectrum Daros cuenta que con la gente que me he cruzado La mayoría de ellos son todos muy jóvenes Esto no les pilla ¿Vale? Ahí vamos de Imagine Una réplica del primer anuncio Que vais a ver el original ¿Vale? Cuando salió aquí en la revista ZX Bueno, todo esto es los seguidores de la web Y del podcast Pues bueno, más o menos lo tenéis ya documentado ¿Vale? Y aquí los primeros juegos Estas son capturas del Gen Del Seymazón Del Babaliba Del Babsnatch Ahí tenéis al Artist Babaliba Y se puede jugar Hay unas series Casi todas las versiones que vamos a ver Algunas de MSX Pero casi todas son de Spectrum Vale, pues ahí tenéis el video Olympic Y vamos Se puede jugar en... Ahí lo tenéis Se puede jugar en... Está muy bien conservado El Rocky ¿Vale? Dynamics y Armit Vale, esto es algún tipo de emulador Como veis no es un Spectrum Freddy es nuestro guía Aquí he tenido a mi hijo antes Intentando pasarse la gota Un rincón para Spirit Algunos bocetos Camerón Bueno, aquí ya sabéis que Ya hace poco Desde el mundo de la Spectrum Se recuperó Uno de esas futuras stars ¿No? Todos los que seguís el podcast Habéis visto Que hace poco Desde Logroño Nos enseñaron Cómo Cómo tenían casi listo Otro Otro juego que va a salir en este sello El Phantoma El de Eric Cervera Rusty El Cobrasar Hecho cerca de aquí Hecho en Granada Por cierto Estamos Os recuerdo que estamos en Málaga Bueno Aquí hablan de sus ediciones internacionales Y esto No me digáis que esto No enamora ¡Qué maravilla! Aquí la versión que han puesto Creo que es la de Amstrand ¿Vale? Mirad Qué pedazo de cinta Del Navimoves Las pantallas de carga Aquí hay un vídeo En el que muestra Lo que era una pantalla de carga Que hay que explicárselo A mucha gente Aquí están ahí Son de Amstrand Casi Casi todas Algunas Hay de Spectrum Un Fernando Martín A tamaño real El gran Freddy Harde El Phantys Todas Todas Para que lo juguéis Por los colores Creo que es la versión de PC El Don Quijote ¿Vale? No lo sé El Don Quijote Algún joven Millenial No ha podido Ni siquiera iniciar la partida Que hay que enseñaros todo Vale Un rinconcito Para Aventura AD Aquí tenemos Premios Originales El Spectrum De la Ruiz Mira El Rocky cambiado Ya la portada Aquí también La portada española Aquí ya existe Una inglesa Y una española Ahí tiene el 21 Altoni A ver Ah Mira El relato corto Con el que sacaron El dinero Para Que bueno Que maravilla Gracias al dinero De este relato Consiguieron el premio Con el que Con el Caracas Dinami El Capitán Sevilla Hecho también Aquí en Andalucía Ese joystick Lo había visto Yo solo en foto No de micro hobby Mira El premio A juego del año Por Navibú Bueno Bueno Queda hacerle Huerzo La portada De Aspiris A ver Aquí A ver Camelot Warrior Nanamed El Cobra Army Bueno Por aquí Por donde hemos venido Y nos queda una parte Nos queda una parte Por aquí El Capitán Trueno De Amstrand Hola Raúl El Navi Moves Los Juegos Deportivos El Aspar El Mitchell Aquí que se ha quedado Pillado Ahora que estamos en la Eurocopa Esperemos que España mañana No se quede así Contra Francia Otro juego andaluz Del Simulador Profesional Del Ténis Que se hizo en Almería ¿Vale? Y el Simulador Profesional De Fútbol Que fue el precursor De lo que viene Fue el PC Fútbol El resto de compañías Tienen aquí Un rinconcito Ahí hay Silfred Emilio Butragueño Mirad Silfred Ahí lo tenéis ¿Vale? Hablan de Herbe Aquí ya pasamos A etapa de FX Esto debería estar más para allá Pero bueno Lo han puesto aquí Y esto es lo maravilloso Mira El original Mientras suena Michael Jackson Por cierto El original Del primer anuncio De Dinami El primer de Gen La primera Esta es la acuarela De De la primera Portada del Artist Lo que pagaron Con la publicidad De F-Trike Las mapas Mira El inicio Al final Este es el famoso El país 512 Esto que nos engañe Que se afecta al Fanti Pero cuidad Que edición más chula Mirad la cuadrada original Del vídeo olímpic Que gozada La del Saimazun La del Babaliba Es muy muy bonito Verlo así Aquí se ve un amateurismo Que luego aspiri borró Pero eso no le resta Un ápice de encanto Una recreativa En la que Pueden desesperarse Las nuevas generaciones También con el También con el Profanation Con el Abusimbe Y mirad que gozada Hace poco perdimos Aventura Y aquí tenéis El original Del comia Que es de Freddy Expuesta ¿Vale? El Capitán Sevilla Que como sabéis Se iba a llamar Originalmente Capitán Morcilla Tenéis por ahí El muy recomendable Documental De No nos gusta El Capitán Morcilla Y bueno Ya aquí La etapa gloriosa De los Pepe Pepe Fútbol Pepe Vázquez Pepe Calcio El 4 El Pepe Fútbol 4 Puede ser que tenga culpa De algún suspenso Mío universitario Este juego No está lo suficientemente Reivindicado Para lo buenísimo Que era el Pepe Vázquez El 6.0 Aquí tenéis El Acer de War Con la portada Con la que salió Hemos visto Hasta la de Aspiri La edición Estas de caja Algunas Ya por poner Puntillosos Algunas Algunas faltas Como la del AMC Pero bueno Vale Y aquí La etapa F Pues La han puesto Más en una esquinita Y han resaltado Algo que para nosotros Los seguidores De la primera etapa Nos viene Genial Que es la Pues eso Los orígenes El Risky Gold En los juegos Este juego Es súper divertido El Hollywood Monster Y han puesto Una pantalla Con Eso que oí Es música Para nuestros oídos ¿Verdad? Bueno Le han pedido Unas palabras A distintas Personalidades De otros De otros grupos De programación ¿Vale? Ahí tenéis A los A los Ruiz Y ahí todos los juegos Que sacó O la gran mayoría De los juegos Que sacó Dinami ¿Vale? Bueno Pues como dice aquí Freddy Jardes Que ha sido Un Una magnífica Aventura Y Puede ser que haya más Si os pillan Cerca de Málaga Ver algunas De estas cosas En directo Merece la pena Daros Daros Un saltito ¿Vale? Bueno chicos Venga Nos vemos Un saludo a todos Con un espectro Y un televisor También se hacía magia